¡Hola! ¿Qué tal amigos de Diario 10? Estamos listos, estamos en modo selección para llevarles a ustedes lo mejor de lo mejor. Les saluda Gerson López en compañía de Gustavo Roca, el hombre más fiel a la selección, a la H. Aunque a veces no le tiene fe. No más fiel que vos. Ah, gracias. Bueno, estamos cerca, estamos cerca del inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Y la H va a tener dos partidos de eliminatoria y uno amistoso. Y el profe Rueda ya ha girado la convocatoria. Recordemos, el primer partido se juega el 6 de junio contra Cuba. El segundo partido es el 9 contra Bermuda y el último es contra Ecuador. Sí, contra Ecuador en Connecticut en Nueva York. Gerson, muchas gracias por la invitación. Para toda la gente que está en las redes sociales de Diario Deportivo 10 y a través de la pantalla de GoTV. La selección inicia su camino mundialista enfrentando a la difícil selección de Cuba. ¿Difícil? Complicada, complicada. Creo que es un poco complicada. Creo que es un poco complicada, Gerson, por el tema de que jugará por primera vez en mucho tiempo con sus legionarios. Y eso le da un salto de calidad a una selección que ha venido dando tumbo tras tumbo de no participar en eliminatorias mundialistas. Pero que esta vez se ilusionan con llegar lo más lejos posible. Porque recordemos que no está ni México, ni Canadá, ni Estados Unidos en esta eliminatoria. Y muchas selecciones se han envalentonado pensando que esta es la de verdad. Y la oportunidad de llegar lejos y que mejora una Copa del Mundo. Y es por eso que vamos a darle lectura a los convocados en estos momentos del profesor Rueda. Le vamos a dar el once favorito de Roca. El once de Gerson. El once con el que... Honduras goleará fácilmente a Cuba. No sé si goleará. A Venezuela los humillará. Gerson, en serio, Gerson. Sí, le tengo fe a esta selección. Bueno. Disculpad. Yo voy a darme un... No, no. Está bien. No, está bien, está bien. Es un hombre de poca fe. Sí, está bien. Es que yo te lo explicaba en el contacto anterior. El tema de las emociones que ha dejado esta selección. Pero como dijo Manolo Kiosedian, lo digo con la razón, no con el corazón. Buena frase. Bueno, mejor léeme la convocatoria. Ok, recordemos los forteros convocados por el profesor Rueda. Edric Benjivar, Jonathan Ruger y Luis El Búa López. La defensa. Carlos Meléndez, Carlos Argueta, Wesley Decas, Debron García, Maylor Núñez, Andy Nájar, Marcelo Santos, Luis Vega, Julián Martínez, Josep Arriaga y Javier Arriaga. Los mediocampistas. David Ruiz, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, El Chelito Martínez, David Flores, Kerbin Arriaga, Michael Chirinos, Alexi Vega, Carlos del Chapetía Mejía, Joe Benavides, Carlos Pineda, Luis Palma y Alex López. Y los hombres de gol, la delantera, Anthony Lozano, Brian Roches y Rubilio Castillo. Son los únicos tres centros delanteros que llevó la selección para estos tres partidos. Es que yo creo que mi posición es la misma, es lo que hay, es lo mejorcito que hay. Por ahí algunos dos, tres nombres que pueden estar y no están. El tema de las elecciones de Albert Ellis, de Denil Maldonado, que son los que deberían de estar, pero por sus elecciones no están. También el caso de Rommel Kioto, que lo he dicho hasta la saciedad. Lo de Alfredo Mejía también me parece que era una oportunidad para que estuviera. Yo creo que son cuatro de los nombres que a mi ver podrían haber estado, pero obviamente por las diferentes vicisitudes que han tenido el tema del golpe en la cabeza de Albert Ellis, la lesión de Denil Maldonado y ya los descartes técnicos de Reynaldo Rueda, hace que me haga decir a mí que esos son los únicos cuatro descartes con mayor fuerza en la lista de Reynaldo Rueda. Muy bien, entonces Gustavo, ¿qué te parece si en este momento comenzamos, vamos a decir, por posición por posición? ¡Armar el once! ¡Armar el once! Posiblemente estemos de acuerdo en una, en otra no, pero de eso se trata, ¿verdad? Ok, entonces, comenzamos... ¿Con la defensa mejor de un solo? Con el portero. Si es que ya lo tenemos claro, no creo que me refutes a mi portero titular, Edric Menjivar. Claro. Ese es. No hay nadie más. Sí, 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 sí. Para mí, más allá de los errores que pueda cometer Edric Menjivar, es normal en un arquero, claro, en un portero. Pero es mejor que, por ahora, ande en un mejor nivel que Búa López y obviamente que Jonathan Ruger. Está cansado, Edric Menjivar. Le duelen los brazos de levantar tantos trofeos en el día nacional. Hay que revisarle la columna. A cada rato. Sí, entonces, Edric Menjivar no tiene competencia por ahora en la selección. Solamente cuando se lesiona es que ahí puede tener un cupo Ruger o el Bubba López. Ahí a menos que Motagua y Real España superen a la Olimpia en fútbol, puedan tener oportunidad ellos. Pero Benjivar es el portero que estará posiblemente hasta en los tres partidos. Yo creo que en el amistoso, yo creo que ahí puede alternar un poco Reynaldo Rueda. Para Búa, 45 para Ruger. Quizá, quizá, puede hacer. Quizá. Como en Islandia, con el partido con Islandia. Le dio la oportunidad a Marlon Licona y después le cedió el puesto a Bubba López. Correcto. Muy bien. Ahora sí, vamos a la defensa. La defensa de Honduras. Un problema grande que tiene el profe Rueda ahí en la selección cuando no está Denil Maldonado. Porque es un agujero horrible el que tiene la selección cuando no está el Kaiser. ¿Quién sería? O mejor dicho, comencemos con el lateral derecho. ¿Cuál sería tu lateral derecho, Gustavo? Yo me la juego para estos primeros partidos o para el primer partido. Yo me la juego con Andy Nahar. No tenés que perdonar en casa. Tenés que ser avasallador. Tiene que ser goleada, como lo dice Erso López. Yo no lo creo. No soy aventurero a decir que tenemos que golear. Sí, sos un aventurado de la vida. A decir que tenemos que golear a la selección de Cuba. Hay que ganar, sí. Hay que ganar con personalidad. Y yo te tiro todo lo mejor que la selección tiene para este partido contra Cuba. Y en la lateral derecha yo pongo a Andy Nahar. Andy Nahar. Hay tres opciones en la lateral. Maylor Núñez. No, no me interesan las otras alternativas. Yo me la juego con Andy Nahar. Aunque no te aguante los 90. En el Nacional no hay ningún problema. Es cierto. En el Nacional no hay ningún problema. Pero igual, si no te aguanta los 90 de Gerson. Para eso están las modificaciones, los cambios. Y, correcto, con Argueta, con Maylor Núñez. No hay ningún problema. Incluso podría también el tema de Marcelo Santos. Que hace muy bien las dos facetas, me parece. Jugador interesante. Te cumple bien defensivamente. Y como ofensivamente también. En ofensiva. Muy bien. Yo también me quedaría con Andy Nahar. No tiene competencia en la banda derecha de la selección. No hay otro hombre que haga mejor las cosas que Andy Nahar. Su calidad, su subida y su bajada. Entonces, aunque inicia algunos partidos con la selección. Los primeros minutos ahí. Pero ya después se repone. Para mí Andy Nahar no tiene competencia. Ahora, el lateral izquierdo de la selección. Yo, Gustavo Roca, me quedo con Javier Arriaga. ¿Y vos? ¿Javier Arriaga? Sí. Siento que esta es la oportunidad para que se consagre. Para que muestre por qué es el mejor lateral izquierdo de la Liga Nacional. Es correcto, de la Liga Nacional, pero no de esta convocatoria. Yo creo que debería seguir intentándolo con Joseph Rosales. Aunque no sea su posición natural. ¿La Javier Arriaga? No, la de... Ah, no, de Joseph Rosales, claro. Sí, no, pero ha mostrado mucha sabiduría, mucha sapiencia en esta posición Joseph Rosales. Y yo creo que Reinaldo Rueda al final se decantará por el jugador del Minnesota Junare. Y lo pondrá en ese carril izquierdo. Bueno, te quedas con Joseph. Bueno, es para mí también, ¿no? Ese es mi once. Joseph Rosales. No, yo lo respeto. Pero yo me quedo con Javier Arriaga. Hay que darle la oportunidad, hay que probarlo. Porque si nunca lo probás, y más ahora que estás ante selecciones de menor categoría, como Cuba, Bermuda, te puede pasar lo que sucedió en partidos importantes. No tenías a alguien por esa banda, tuviste que improvisar. Entonces, probemos a Javier Arriaga. Pero Roca se queda con Joseph Rosales, aunque no sea lateral izquierdo. Natural. Aunque últimamente ha estado jugando ayer. Ahora, la pareja de centrales. He aquí el gran problema de la selección de Honduras. ¿Le ves problema? Sí, muchísimo problema cuando no está Denil. Sí que vos me vendés a Denil como Beckenbauer también. Bueno, es lo que tenemos. Es el mejor defensa. Pero tenés otras alternativas ahí interesantes. Hablábamos, Herson, se me fue también el nombre de Hetzel Montes. Al no estar Denil Maldonado, yo creo que también hubiese sido una buena variante de Reinaldo Rueda para estos tres partidos que tendrá que encarar en junio. Pero decime cuáles son esas dos, esas parejas de centrales que usarías en el partido contra Cuba, el inicial de la eliminatoria. Mira, me quedaría con Luis Vega, sería un central, y el otro pues el que siempre ha venido usando el profesor Rueda, que sería Debron García. Es la pareja de centrales que ha venido usando, aunque no le funciona al 100%. ¿La tuya? Yo creo que esa será la pareja central, pero yo sí dejo a Luis Vega, pero por el lado de Debron García yo meto a Marcelo Santos. Ah, Marcelo. Sí, yo meto a Marcelo Santos, aunque hay que ver el tema de la estatura de los futbolistas cubanos también. Y por ahí podría entrar un Carlos Meléndez o un Debron García, pero a mí me gusta más Marcelo Santos. Marcelo Santos y Luis Vega. Luis Vega, ok. Aunque hay que sacar algo, unos errorcitos que siempre comete Debron, esperamos que con la selección no los vuelva a cometer. Y es que abandona mucho su zona. Y por ahí deja un espacio y caen goles. Ok, entonces esa es la defensa de la selección de Dura por Gustavo Roca y por Gerson López. Ahora vamos al mediocampo. El profe usa un sistema de 4-1-2. O 4-2-3-1. 4-2-3-1. 4-2-3-1, sí. ¿Tu contención? Yo me la juego con el doble pivote que ha venido utilizando Reinaldo Rueda y el mismo Diego Vázquez, Jorge Álvarez y David Flores. De acuerdo. No hay debate ahí. Sí, porque bueno, está que... No puede poner a otro. No puede poner a Chelito. Sí, no, es que en esa posición... Está bien que esté el Chelito en la selección. Sí, en esa posición también está Kervin Arriaga, está el Chelito Martínez y Carlos Pineda. ¿Carlos Pineda, no? Sí, Carlos Pineda. Exacto. En la línea de tres, Berson, yo creo que ahí podría ir Edwin Rodríguez, podría ir Luis Palma y el otro que tenía yo en mente... Se me escapó el nombre, pero... ¿Alexis? No, no, Alexis Vega no. Alexis Vega no, no lo tengo contemplado. Por aquí lo tenía yo contemplado. El once titular que es Joe Benavides, por eso se me escapaba. Yo pongo a Joe Benavides. ¿Lo pondrías en el centro a Benavides? Yo lo pongo... ¿Como 10? Sí, yo lo pongo a Joe Benavides. Hay que darle ya responsabilidad, mayor responsabilidad. Me gustó el primer tramo del torneo que ejecutó con la máquina del Real España, lo hizo muy bien. Y si es Joe Benavides, si esa beligerancia que tuvo con el equipo San Pedrando en la primera vuelta del torneo, yo creo que sería de mucho agrado, de mucha ayuda para la selección. Yo te lo pongo como titular a Joe. Ok, yo... Yo creo que te sorprende, ¿no? Sí, me sorprende, porque Benavides es un jugador intermitente. Es un partido que lo hace de manera espectacular en el Real España. Ahí sí estoy de acuerdo. Se desaparece 17 partidos. Imagínate que tuve que acordarme de él porque sí es un jugador un poco habitual. Pero yo te digo, hay que darle la oportunidad por el tema de Alex López. Yo creo que Alex López ya debería ir saliendo un poco de las nóminas de la selección. Y lo digo con mucho respeto. Ok, yo jugaría con Eben Rodríguez al centro. Ajá, también. Luis Palma a la izquierda donde juega. Y por la derecha pondría a Michael Chirinos. Explosivo. Explosivo. Ocupamos que esas bandas de la selección se despierte. Me está gustando más tu zona de... De tres ahí. Gracias. Gracias. Ahora, el hombre en punta. El delantero. El hombre que va a meter esos... Hack-trick. Hack-trick ante Cuba. Doblete ante Bermuda. Wow. El hombre que lleva más de 10 años en Europa. Me sorprende tu optimismo. Le metió goles al Atlético de Madrid. Le metió goles al Real Madrid. Ativó Courtois. Se la picó. El Choco Lozano. Sí. El hombre gol. Yo creo que ahí no hay... Ahí no hay variaciones. Ahí yo creo que no hay ni discusiones. Yo creo que Choco Lozano tiene que seguir en ese nivel ascendente que ha venido con la selección de Honduras. Dejando de lado aquel partido que se jugó contra El Salvador después de caer eliminados en el repechaje de la Copa América ante Costa Rica. Pero yo creo que Choco Lozano es el capitán de la selección. Hay que seguirle dando la camiseta titular. Y yo ahí sí comparto con vos. Salgo con Choco Lozano como hombre en punta. Yo creo que diferencias son solamente la defensa y el tema del mediocampo. Dos, ¿no? Tres. Tres. A Benavides. En síntesis, mi titular. Edric Mengíbar. Andy Nahar. Marcelo Santos. Luis Vega. Joseph Rosales. Jorge Álvarez. David Flores. Joe Benavides. Luis Palma. Edwin Rodríguez. Y Choco Lozano. Muy bien. Ese es el 11 de Gustavo Roca. Y la mía en síntesis sería Mengíbar. Debron García. Luis Vega. Javier Arriaga. Andy Nahar. Jorge Álvarez. David Flores. Edwin Rodríguez. Luis Palma. Michael Chirinos. Y Anthony Lozano. Seguramente puede hacer que el profe salga así. Pero que Honduras va a golear. Va a golear a estas dos selecciones contra Ecuador. No importa porque es un amistoso. Así que amigos, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!